Jálese compa Luis R, puro corrido de él y con pariente Eleva mi amigo Blindadas son las que uso pa' movilizarme Tengo gente de respaldo que están al tirante No ocupo andar enriflado porque no es lo mío Cerrando negocios casi no he dormido Porque yo siempre ando al servicio Richard Mil con diamantes me brilla en la muñeca Relojes de colección ya son más de 40 En el garage ya no caben carros europeos Mientras otros duermen yo aquí sigo haciendo Vacas de presidentes muertos Explote el corchito a la champagne Arriba de un foco bueno pa' bailar Pura buena vibra con la gente que me estima Pa' las apuestas soy el terror Las peleas de gallos eso es lo mejor Le metí unas pacas al filo de esa navaja En guerrero donde mi madre me trajo al mundo Desde el día de su partida hay un dolor profundo Atesoro los recuerdos que un día me dejaste Sé que desde el cielo siempre has de cuidarme No sabes cuánta falta me hace Le explote el corchito a la champagne Arriba de un foco bueno pa' bailar Pura buena vibra con la gente que me estima Pa' las apuestas soy el terror Las peleas de gallos eso es lo mejor Le metí unas pacas al filo de esa navaja El menos visto de los cuatro soy Siempre arisco por mi profesión Los plebes con la corta al ciento por si hay un topón Eso si no andan de mangueras porque así no soy Siguen las órdenes directas de una gran corporación Se acata al pie de la letra y se castiga al abusor Ni a Dios ni al diablo a la razón La cosa es derecha y se respeta al delabor Que soy buscado ya lo afirmo También soy el hijo de un señor que nunca les atenta de una prisión El terreno sigue en su control Pa' movernos solo a dispresión Tanto jamana destampar no ocupo pedir permiso Y si se enoja la vieja que se aguante así me quiso Aquí se ofrece el respeto aquí es muy aparte el guiso Y si andan de prepotentes al plato huevo y chorizo En su permiso ni que aclarar Aclaren su mente si en verdad quieren tratar Nadie es cualquiera y nadie es más Lo no lo es sencillo que con acciones siempre lo hemos hecho notar Y cuando se enfiesta se le mira bailando y tomando vino Tanto alegre quiero que me toquen canciones bonitas y buenos corridos de prestigio De mis compadres y mis sobrinos Dame la de mi padre y cuando se aparece el niño Soy calmado, también soy de acción Mis aliados brindan protección Las amistades valen oro Miente el que diga que no Mi familia es mi tesoro Mis hijos mi adoración Como no querer mi rancho donde mi madre nació Me gusta mucho el trabajo más que las mujeres no Cuando digo apodos así mejor Se le extraña el gordo ni se diga mi hermano mayor Pronto los miro, primero Dios Se le espera también al machico será que de repente ya regresó Y cuando se enfiesta se le mira bailando y tomando vino Tanto alegre quiero que me toquen canciones bonitas y socorro de todo prestigio De mis compadres y mis sobrinos Dame la de mi padre y cuando se aparece el niño Mi padre y cuando se hace el niño Mi padre y cuando se hace el niño Especialidad, haciendo billetes Siempre andamos activos, aquí no paramos jamás Somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo al que las mueven Ya que andamos al tiro Siempre tranquilo, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno A protegernos, en las blindadas acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe, uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chaleco Estilos DJ como el San Andrés Seis estrellas activadas, no nos tenemos que esconder Sacamos yates, no más pa'l desastre Los muchachos sacan princes como Disney Molly, tú sí, pues ese es el chiste Las don Peri ya empiezan a abrirse Noto de chamba, hay que divertirse Abranzo al cielo, carnal, te me fuiste Tu nombre no se olvida, no hay despiste Y un tequilita para no andar triste El Evo y Prada comino a mi gusto Como Halloween se llevan un susto Me conocen como el pluma sin punto La, puan, la, puan La, puan Metесс smallest de protección Y un tequilita para no andar Royal El Evo y Prada con señor El Evo stretches Música F dür瑞 Tend Por barbón siempre se distingue al señor El valor nunca le faltó Para topar de frente a los guachos Fue de acción Por el cinco siempre brinco Pa' que escaparan se rico Una granada en cada mano Gato negro También chaman del desierto Del sombrero buen elemento Se ganó el puesto de sargento Afirmativo plebes Porque esta tercia ni con quintilla la tumban compa Joel Y así suena Luis R. viejo Y así suena Enigma Norteño Trajas hijo de su puta madre De boina y botas Quemándose un gallón de mota Alerta siempre de la zona Que el chino les dejó de encargo Calaveras Y admiro al que fundó Alcaedra La bronca se arregló con guerras El fin nunca era dejado Siempre de negro Con Lucifer sembraba el miedo Piernera y un cuernito prieto Porque fue un antrac 100% En la hidalgo militares se atravesaron Se empezaron a echar vergazos Pero ya no pudo librarse A supe cosa Ya no pudo hablarle a la hora Este día quedó pa' la historia El talibán quiso pelearle Hubo respaldo Del gordo de un niño y don mayo Dio su vida por el legado René descansa en el salado Por su feed De un niño y don Soy vieja escuela, vieja guardia, nueva red, más que hay en Culiacán La camiseta con escudo de meseta siempre la voy a portar Que les presumo, que les cuento y que les digo o que quieren escuchar Que soy el dos que llevo rato en la partida como un soldado imperial Yo nunca como, siempre despierto, ya tengo rato en el movimiento Muchos amigos que se han marchado, me tocó verlos cuando empezamos Hay mucha ropa con logos nuevos, yo traigo el mismo desde hace tiempo Bastantes marcas, muchos de tres, yo no me quito el del sombrero Música Tengo respeto por las clicas de Culici y me voy a respetar Pues siendo honesto a estas alturas del partido lo mejor es apoyar Uno máximo sumando, eso está claro, que es mi clave personal Han traspasado modas clicas y el sombrero no nos deja de tapar Guerras internas, algunos dedos, muchos problemas, también encierros Mejor calmados, destacan hijo, no más me importa estar con mis hijos Fan de los autos, siempre exclusivos, le gustan mucho los deportivos Perfeccionista en todo sentido, che yo me apola, firme seguimos Música 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 De verdad como hace falta Joaquín, hasta aquí bien firme el legado Hijo ya no me pude despedir, pero desde aquí le mando un abrazo Esta no la vi venir más, ya estoy aquí y ahorita para donde me hago Pero la vida es así, le mando decir que se anden con cuidado Música Música Vadiraguato la sierra, donde creciera en el rancho la tuna Caminos entre veredas, tenía sus cuevas, hechas a su estatura Cuanta y grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga Y varios años atrás por quererlo matar, se llevaron un cura Música Cuando el viejo se me estaba, siempre bajada, en la 701 Buen ritmo pa' la bailada, me paso daba, con un apelo rubio Bastante seguridad, por todo el lugar, relajado y seguro Al mando del chero iba, por el militar más blindado que un muro Música Y porque la gente lo estaba pidiendo con papas Música Gracias a la verga Música Alegre y enamorado, por varios ranchos, tengo varias semillas El mayor es Archivaldo, junto a su hermano y dos de Jesús María Uno que otro más por ahí, sin mencionar, pero igual son familia Edgar me los va a cuidar, le de rezar, y un abrazo hasta arriba Música Amistades de grandeza, y pa' las guerras, muy poco me llegaron Compadres por donde quiera, pero en mi ausencia, uno cambió de bando Un agente federal, pasó nomás, va a estar aquí encerrado Por no querer arreglar, Micho, Luivan, hubiera fusilado Música Ya con esta me despido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Que toquen corridos bonitos, de esos viejitos, como el del M grande Música Música Se veían marinelas, en seco me echó un pase Meterse el puerrito y me metí a la quema Reció la traca que eran, tata mudía bailar Los dos rayos tronando, que dieran pelea Retumbaba la tierra Mis muchachos de frente nunca se rajaron, también vimos guerra Nos tiraban la señal, que nos callan boludos Y un cincuenta Cristo les dio la sorpresa No sé si se dio su suerte, lo que de momento nos vino a pasar Pues mi compadre pelear, cuando lujo negro vino a reventar Horas y horas peleando aquel enfrentamiento sin poder parar Poco a poco ya mis hombres se fueron cayendo, no podía amar Tal vez este era el final, no nos quedaba de otra y me puse a pelear Y así nomás mi compadre Luis R. Tras pasadas, vale, gracias Y puro, me cae brillando Varias balas certeras, volaban y brindaste y entré a la cabina de la camioneta La muerte andaba cerca Adentro vi compadre pidiéndole apoyo a toda la empresa Volví a retumbar la tierra, cuando me di cuenta ya los tenía atrás Seis estrellas nos pusieron, con tanto gobierno no podía más Todos morimos en la raya, defendiendo la letra de aquel lugar Al estilo Pancho Villa, junto a mi escuadrilla, pelea hasta el final Los epitafios están, más de 17 bajas con todo el personal Música 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 Un joven con talento Para este negocio hay que tener cerebro Música Mano dura de enemigo me porto violento Buen amigo con aquel que está desde el comienzo Acá por Tijuana me la navego La sombra que cargo, he dado el sombrero A los dos hermanos, ¿dónde debo? Si estamos aquí parados es por ellos Me atacan las que me cargo Para llevarme a todo aquel que esté de cargo En el terreno está bien cuidado Y eso está lo más que comprobado Como el Max me han apodado y aquí sigo yo He visto pasar a muchos que van de pasón Música Solo el que usa la cabeza es aquel que quedó Música Me buscan por todas partes y siguen buscando Música Y sin tanto rollo relajado es como ando Música Mientras ellos me buscan yo sigo trabajando Música 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 Respeto al inocente Quisieron difamar mi nombre por un niño al que le dieron muerte Pero que quede claro que la vida jamás ha sido corriente Yo no soy de problemas pero si hay problemas las damos de frente Música 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 Y para gastar azules no ha de escatimar Saludos compadre Cabezón y toda su gente Si ocupan apoyo saben que estoy al pendiente Soy el Maxiaca en Tijuana, me han mirado siempre Soy el Maxiaca en Tijuana Por ahí me vieron pasando Muy cerquita de Durango Botita de la testosa Es la que andamos sembrando Y como no se va a vender Si hasta en el dispe de los ángeles se ve Y ahora puertas carro en NG La patineta ya nunca la volví a ver Se mueve en el aire Allá en el freeway Ropa mirilla leve Todo bien Y todo bien Y todo bien compa Luis R También me ven en la frontera Metodale y saco feria Vamos a prender un gallito Sin tumo mucho no descuido Pero pa' que lo sepan bien Pero pa' que lo sepan bien En Juliacán con la plebata ya anda al cien Cala bien la post-Cupé La AMG ya varias veces lo calé La AMG ya varias veces lo calé Merca pa' vender Los proveedores son de ley Blanco sol se deja ver Todo bien No se va a vender No se va a vender Y ahora pa' que loלא Ni no van en la frontera Paso unless lo chao Por eso No se va a vender LoAC Es no